Así es, se llegó el momento de una de las fiestas más representativas de México, el Día de Muertos. La gente acude a los panteones a visitar a sus difuntos y celebra con altares. Pero hay lugares donde el Día de Muertos continúa siendo un marcador importante para la vida en la comunidad. Entre ellos, los pueblos de los alrededores del lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán, que son quizá los que con mayor fervor se entregan a este festejo. No por nada son inspiración pura para la película de Coco, que seguramente has visto más de una vez. En los pueblos del lago de Pátzcuaro, la fiesta de los muertos toca a cada persona y a cada espacio. Las casas se preparan para la noche de ánimas, levantando ofrendas y altares sencillos, pero cargados de recuerdos y gustos íntimos, como una receta secreta familiar. Las primeras ofrendas se dedican entre el 28 y el 31 de octubre a los niños y jóvenes que murieron antes de tiempo, los angelitos. Después, entre el 1 y 2 de noviembre, se junta la familia, los padrinos y los vecinos para conmemorar a sus demás difuntos. Algunas entradas de las casas se adornan con un gran arco de flores retacado de plátanos, piñas y demás frutas frescas, panes y objetos personales de los que ya no están. Estos arcos se replican en mayor escala en la entrada de iglesias, mercados y plazas públicas. Y durante la madrugada del 1 de noviembre, es posible ver las procesiones de los pescadores que con velas encendidas en sus balsas, reman hacia la isla de Janitzio. ¡Wow! Vaya que celebración tan más llena de colores y significados. Y uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana es el personaje nacido de la imaginación del gran José Guadalupe Posadas. Y nos referimos sin duda a la Catrina. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. Originalmente se llamaba la calavera garbancera. Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces. Visitemos ahora Capula, un pequeño pueblo alfarero que queda a unos minutos de Morelia, la capital del estado de Michoacán. Un pueblo que atesora el milenario arte de la alfarería en barro y cuya fama mundial la alcanzó con una innegable figura, la Catrina. Sus artesanos cuentan que el oficio de la alfarería data del siglo XV y que fue el propio vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, quien supo mezclar las técnicas españolas e indígenas que marcaron todo un estilo particular en la elaboración de utensilios diversos, y quien les enseñó a los habitantes a elaborar estas artesanías para que pudieran tener productos para comercializar, pero fue hasta el año 70, cuando la Catrina se adueñó de la mayoría de los talleres familiares. El artesano Juan Torres se inspiró del personaje de Posada y aparecieron entonces las primeras Catrinas de Barro de Capula. De ahí en adelante, los demás artesanos empezaron a aprender esta técnica y actualmente se ha convertido en un símbolo para todo el pueblo. La Catrina comenzó a tener fama local y luego los propios michoacanos se encargaron de promoverla en el mundo como un estandarte, no solo de las tradiciones, sino de la expresión artística de los artesanos, que modelan con sus caprichosas manos figuras que actualizan con el tiempo. Encontramos Catrinas que representan diversos oficios, Catrinas ataviadas de elegantes prendas y joyas, las que van al mercado con amplias canastas, las enamoradas, las novias y muchas otras variedades que poco a poco se fueron complementando con sus respectivas parejas para que no estuvieran tan solas. Y aquí el origen del gran personaje icónico mexicano La Catrina, creado por José Guadalupe Posada, nombrado por Diego Rivera e inmortalizado en barro por los artesanos michoacanos. La Catrina no sabe lo que es Martín.